La saga de Granola nos cuenta la trágica historia del último cereciano, quien lleno de rencor y odio, lo sacrificó todo, con tal de obtener el poder necesario para vengarse de Freezer y los Saiyajin. Pero, ¿qué pasó para que Granola llegara a este estado? ¿Qué eventos traumáticos sucedieron hace más de 40 años, cuando el terrible ejército de Freezer decidió atacar este planeta? Pues el día de hoy te contaré de forma ordenada y con lujo de detalles, un relato que revivirá los eventos de la destrucción de esta raza. Pues esto es La Historia de Bardock y la Masacre del Planeta Serial. Advertencia La historia que te contaré a continuación está basada en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo también agregué eventos y dramatizaciones con el objetivo de hacerla más interesante. Nuestra historia inicia en el año 732 de la Era del Dragón. En aquellos tiempos lejanos, la Federación Interplanetaria de Comercio era ya la organización más poderosa y temida del universo, y el maligno Freezer acababa de asumir el cargo de emperador, reemplazando a King Colt. El rey Vegeta III aún estaba al frente de los Saiyajin y su hijo tenía cerca de un año. En un lugar muy lejano, existía un planeta lleno de recursos naturales y habitado por una civilización extremadamente avanzada, el Planeta Serial. Al igual que la Tierra es habitada en su mayoría por terrícolas, este planeta era habitado por Cerecianos, una raza caracterizada por su aspecto humano y cabello rizado color pastel, pero también habían otras razas provenientes de otros planetas, entre ellos un clan entero de Namekuseijin. El ejército del Planeta Serial era respetado en todo el universo, pues se sabía que sus guerreros no solo contaban con armamento avanzado y naves muy poderosas, sino que poseían un ojo evolucionado, especializado en el combate a larga distancia. Se trataba de un ejército poderoso, en especial su infantería, los cuales en batalla eran capaces de ver a través del cuerpo de sus oponentes, pudiendo disparar directamente a sus puntos vitales desde grandes distancias, fulminando ejércitos completos en pocos segundos. Por si esto fuera poco, algunos Cerecianos más experimentados habían despertado este poder en ambos ojos, lo cual elevaba su fuerza de pelea varias veces. Si bien es cierto no eran propiamente una raza guerrera, ya que no disfrutaban de combatir, sí eran guerreros temibles y poderosos. Además de su ejército, el clan de los Namekusejin poseía magia poderosa, e incluso esferas del dragón, las cuales eran usadas para cumplir el deseo de sus grandes héroes. Sin lugar a dudas, era una civilización avanzada y poderosa, y por lo tanto, una amenaza para el imperio de Freezer. En el espacio exterior, la nave de Freezer surcaba las estrellas, y en el salón de mando, Kiko no se presentó ante el emperador. Señor Freezer, debo informarle que los preparativos para el ataque al planeta cereal están listos, exclama con una sonrisa el amarillo y pequeño personaje. En aquellos tiempos, se acostumbraba a enviar escuadrones de cinco Saiyajin a conquistar un planeta. Sin embargo, Freezer era consciente del tremendo poder de su adversario. Si enviaba a sus soldados comunes o a un grupo de cinco Saiyajin, lo más seguro es que serían aniquilados. Para vencer a este enemigo, Freezer usaría su ejército completo. De este modo, el rey Vegeta recibió la orden de reunir a todos sus guerreros para la batalla. E incluso los Jita, una organización de contrabandistas, apoyó con sus tropas, cazarrecompensas y mercenarios. Mientras tanto, en el planeta cereal, el rey de los cerecianos recibió la noticia de sus informantes. La guerra había estallado. El ejército cereciano comenzó a prepararse. Los francotiradores y también varios Namekuseyín de la casta guerrera estaban listos para dar su vida con tal de proteger su planeta. Por otro lado, las mujeres, los niños y los ancianos se refugiarían en las ciudades. En medio del alboroto, un viejo Namekuseyín llamado Monite y un pequeño niño cereciano llamado Granol. Bardock junto a sus compañeros también se reunieron para esta misión especial. Guiadas por la nave del emperador, las naves de guerra y cápsulas de batalla del ejército de Freezer vuelan hacia el planeta cereal, junto a las naves Saiyajin, Bardock y su equipo de batalla. Para ser sincero, no me gusta atacar planetas pacíficos, aunque debo reconocer que enfrentar rivales tan poderosos me hace sentir emocionado. Piensa Bardock en silencio. Entonces las alertas suenan, pues un ejército de naves cerecianas sale a defender su planeta. Un instante después, la batalla sideral se desencadena. Las naves lanzan poderosos disparos, mientras las explosiones iluminan la oscuridad del vacío. Parece que estaban preparados. No es fácil tomar por sorpresa al rey de los cerecianos, pero no podrán vencerme, exclama Freezer, exaltado. Finalmente el gran número de naves del imperio supera a los cerecianos, y las cápsulas Saiyajin se estrellan en la superficie del planeta, abriendo cráteres gigantescos. También los soldados y guerreros de élite como Sarbon y Dodoria salen de sus naves para entrar al campo de batalla. Bardock también sale de su nave, y contempla las hermosas ciudades que deberá destruir. Sus amigos Thoma, Selipar, Pambukin y Totapó también salen de su nave listos para entrar en batalla. Lejos de ahí los mercenarios y los Gita también se preparan para combatir. En ese instante, el cielo es iluminado por luces fulgurantes. Es una enorme cantidad de disparos que llega contra ellos. La infantería de los guerreros cerecianos ha iniciado su ataque. Desde una distancia enorme, acribillan a sus enemigos, perforando sus armaduras y atravesando sus corazones, con disparos tan precisos que asombran al mismo Bardock, quien ni siquiera es capaz de encontrar la ubicación de sus atacantes. Entonces el rastreador de Selipar descubre la ubicación de los cerecianos. Bardock corre hacia ellos esquivando los ataques. Desde su nave, Freezer comienza a impacientarse y se siente tentado a destruir el planeta completo con todo y su ejército. Se dice que la batalla en el planeta Serial fue una de las más sangrientas de la historia, donde una cantidad enorme de cerecianos, Namekusejin de la raza guerrera, guerreros de los Gita y soldados de Freezer murieron por igual. De vuelta al campo de batalla, Bardock y su equipo habían logrado eliminar a varios cerecianos, pero aún habían muchos otros que seguían disparando sobre ellos. Todo parecía perdido para los Saiyajin, cuando sucedió algo que cambiaría el rumbo de la batalla. Pues la noche estaba cerca, y desde el planeta Serial se podía ver la luna llena. El sol se ocultaba, y con la llegada de la noche, las feroces bestias Osaru comenzaban a despertar. Celipar, Pambukin y Totapo se transformaron en simios gigantes, elevando su poder y brutalidad. Así las feroces bestias, al cabo de algunos saltos gigantes, llegaron al lugar donde se encontraban los cerecianos, logrando aplastarlos con sus brutales ataques. El ejército de Freezer había obtenido la victoria. Ya en la calma tras la batalla, y viendo la sangre en sus manos, Bardock comenzó a sentir remordimientos. ¿De verdad quería esto? ¿Qué diría Jinn si se enteraba de lo que había hecho? Entonces una transmisión entró a los rastreadores. En las ciudades aún se refugiaban los niños y los ancianos, y la orden de Freezer era clara, no dejar a nadie con vida. De inmediato los soldados de Freezer y los mismos Saiyajin encaminaron hacia las ciudades. Lo que contemplaron los ojos de Bardock no fue una batalla, sino una masacre. Los niños, las mujeres y los ancianos no eran capaces de defenderse, sino que eran exterminados cruelmente por los soldados, o despedazados por los terribles Osarus, quienes llenos de la ira propia de su transformación, destruían todo a su paso. Pero entre todos ellos había un Osaru que no se movía, sino que jadeante y con sus ojos brillantes bajo la luna, contemplaba la cobardía y crueldad en la que había terminado esta guerra. Entonces vio a un niño correr hacia una iglesia, y no pudo hacer más que seguirlo. Cuando llegó con él, contempló los ojos de terror del niño y de su madre. Aquel día, Bardock salvó a un niño cereciano y a un viejo Namek, y muy dentro, en lo más profundo del corazón de aquella bestia, le dijo al niño que sobreviviera, y si algún día deseaba vengarse, él lo estaría esperando. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre las ruinas de lo que una vez fue una próspera ciudad, y la sangre de gente inocente regaba la tierra. Si bien es cierto habían ganado la batalla, Bardock no tenía ganas de celebrar. ¿Acaso la vida de un Saiyajin solo consiste en destruir? Fue entonces cuando un deseo brotó en el corazón de Bardock. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Así pues, llegamos al final de esta dramática historia, la cual espero te haya gustado. Por si no lo sabes, tengo más historias parecidas a esta, en la serie de videos de historias alternas. Te la dejaré aquí mismo. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias!